Hola, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a resolver un ejercicio más de la plataforma Hacker Run, así que vamos a compartirlo. Este ejercicio que me ha llegado al correo se llama días bonitos en el cine, entonces dice que hay que encontrar el número de los días bonitos, vamos a ver de qué trata ese reto. Bueno, debo iniciar sesión en mi cuenta obviamente, vamos a recordar acá, perfecto, dice, a Lily le gusta jugar juegos con enteros, ella ha creado un nuevo juego donde ella determina la diferencia entre el número y su inverso. Por ejemplo, dado el número 1 y 2, su reverso es 21, o el número 12 más bien, la diferencia entre el 12 y el 21 es 9, el número 120 al revés es 21 y su diferencia es 99. Ella decide aplicar ese juego para tomar decisiones, así que ella va a ver un rango de números numerados de días y solo va a ir a cine en los días bonitos. Entonces dice que dado un rango de números o de números de días y un número k determinar el número de días en el rango que son bonitos. Números bonitos están definidos como los números donde i menos el inverso de i son divisibles por k. Si el valor de un día es un número bonito, es un día bonito, básicamente. Entonces retorna el número de días bonitos en el rango. Entonces dice que complete la función días bonitos que está en el editor en la parte de abajo donde nos dan una variable i que es el día inicial, una variable j que es el día final y un k que es el divisor. Y debemos retornar el número de días bonitos en el rango. Entonces dice acá, para el ejemplo, bueno, dice que las restricciones es que i, j son menores a 1, j es menor a 1 y máximo a 10 a la 6 y que k también en ese rango multiplicado por 10 a la 9. Bueno, entonces acá nos dice que si nos dan i, j y k y nos dan 20, 23 y 6 la diferencia es 2. Entonces la explicación dice que Lili quiere ir al cine los días 20, 21, 22 y 23, o sea los rangos entre estos dos primeros. Así que vamos a generar un cálculo para determinar cuáles son los días bonitos de ella. Entonces decimos que el día 20 es bonito porque si lo evaluamos con la fórmula que tenemos, donde ponemos el número menos el inverso, o sea 20 y el inverso de 20 es 2 y lo dividimos sobre 6, o sea la constante. 18 dividido 6 nos da 3, nos da un número entero, entonces es un día bonito. El 21 no es bonito porque 21 el inverso es 12, 21 menos 12 nos da 9 y 9 dividido 6 da 1.5, entonces no aplica. El día 22 es bonito porque 22 al revés es 22 y pues nos da 0 y 0 dividido, cualquier número da 0 y 0 es un número entero. Y lo mismo con el 23. Entonces dice que los días 20 y 22 son bonitos y por ende pues devolvemos 2 como respuesta. Entonces, básicamente lo que necesitamos es determinar para un rango de días cuáles son los días bonitos. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Bueno, lo primero, la serie de pasos es entender el problema, ya sabemos que nos van a dar dos números y en el rango de esos números debemos recorrer cada uno de esos días o de esos números, hacerle la operación inversa y luego restarlos y dividirlos sobre K para saber si nos da un número entero. Si nos da un número entero es un día bonito, eso es todo. ¿Cuáles son nuestras entradas? Pues nos dan I, J y K, donde I, J son el número inicial, número final y K es el número por el que hay que dividir. ¿Cuáles son las salidas? Determinar el número de días bonitos de acuerdo a lo que quiere el I. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, vamos a poner acá en un sublime nuestro... Vamos a plasmar lo que queremos hacer. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear un ciclo. Entonces, vamos a usar este mismo ejemplo que nos dan acá, donde nos dan I, J y K. Entonces, tenemos que I vale 20, J vale 23 y K vale 6. Entonces, lo que debemos hacer es un ciclo, o por lo menos lo que se me ocurre a mí, lo primero sería hacer un ciclo entre I y J, desde I hasta J. Entonces, hacemos un ciclo por para... para leer contador, pues no hacemos I porque I ya está definida ahí, para contador que empieza en I, hasta que contador sea... o más bien, mientras que contador sea menor o igual a J, pues contador más más o contador más igual 1, bueno, la forma en que queramos hacer la iteración. Y lo que vamos a hacer en este ciclo for es que vamos a invertir el... vamos a crear, a llamar una función que invierta los números. Entonces, para cada numerito, entonces vamos a crear, no sé, una variable que nos diga, por ejemplo, ledInverted, InvertedNumber, va a ser igual a una función donde vamos a encargar de volver cada... de invertir cada dígito. ¿Por qué lo vamos a hacer en una función? Bueno, básicamente porque podríamos hacerlo ahí mismo, pero pienso en este momento que nos puede quedar el código muy largo en una sola función y la idea sería como desacoplarlo. Entonces, eso lo vamos a hacer con una función que vamos a crear acá previamente que se va a llamar InvertNumber y va a recibir obviamente un número. Y entonces, eso va a ser igual a una... a una función flecha donde básicamente... bueno, es que estoy acá... no, esto no debería ser código, esto debería ser pseudocódigo, no debería estar escribiendo código, ya lo escribo acá. Pero bueno, lo que va a hacer esta función es que va a separar los dígitos y los va a invertir. ¿Por qué? Porque podemos tener... en el ejemplo veíamos, por ejemplo, el número 120 y tenemos que convertirlo a... a 21, ¿cierto? O tenemos el número... 23 y tendríamos que convertirlo a 32. Pero entonces, ¿qué pasa si tenemos más... tenemos que mirar varios casos? ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, el número... el número 3000? Hay que convertirlo a 3. O si tenemos números con varios dígitos, ¿sí? Entonces, primero debemos hacer eso, invertir los números antes de empezar a recorrerlos y hacer las operaciones. O sea, con cada número que recibamos acá debemos pasárselo a esta función. para que... para que lo pueda invertir. Entonces, simplemente... vamos a hacer la inversión de los números y después de que lo invertimos, pues simplemente hacemos la operación. Entonces, la vamos a decir... Operation... Operation... Va a ser igual... De acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, el número menos el invertido dividido sobre K. Entonces, el número... o sea, ahí... Menos... Inverted Number... Inverted Number... Y esto lo dividimos sobre K. ¿Por qué lo ponemos entre paréntesis? Bueno, por algo que se llama jerarquía de operadores. Si nosotros no ponemos el paréntesis, lo que va a ocurrir acá es que el primero va a ser la división del número invertido sobre K y después lo va a restar con I. Entonces, por eso ponemos en paréntesis para que el primero ejecute o efectúe la operación de arriba y luego haga la división. Entonces, esto nos va a dar la operación y simplemente lo que nosotros podemos hacer es simplemente... Validar si esto es un número entero, si Operation es un número entero. Eso lo podríamos hacer de varias formas. Una que se me ocurre rápidamente es simplemente hacer esta operación. Vamos a validar acá que si... Con un condicional. Vamos a validar si el resultado de esta operación es un número entero, pues entonces vamos a ir acumulando los días bonitos. Entonces, para eso deberíamos crear una variable que se llame acá Beautiful Days igual a cero. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a empezar mediante un condicional a incrementarlo si encuentran días bonitos. ¿Cómo los sabemos si encuentran días bonitos? Muy sencillo. Nosotros acá podemos hacer una condición que diga que si... Si el resultado de esta operación... No, más bien... Si el resultado de esta resta, al dividirlo sobre acá, nos da un número... Nos da como residuo cero. Quiere decir que el número es entero, quiere decir que es un día bonito. Entonces, simplemente acá lo que podemos hacer es... Beautiful Days más más. Lo vamos incrementando en uno. O sea, si al hacer la resta entre i menos el número invertido, vamos a hacer el ejemplo acá rápidamente. Digamos que el 20. Entonces, lo que le estamos diciendo ahí es que si 20 menos 2... Abro y cierro paréntesis. Lo divido sobre k, o sea, sobre 6. Y como residuo me da cero, pues es porque es un número entero. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es... Con el símbolo de porcentaje es sacando el residuo. Con el deslace hacemos la división y sacamos el cociente. Con este sacamos el residuo y sabemos si es un número entero o no. Si, digamos, hiciéramos 18 dividido 5, el residuo no sería cero, sino que sería 5 por 3, 15. 18, 3. Sería este valor. ¿Vis? Creo que esto lo expliqué en un video anterior donde hacíamos la operación de división. Lo pueden encontrar ahí en el canal de YouTube. Bueno, entonces ahí podemos sacar el número de días más más. Y simplemente al final, en la función, retornamos la cantidad de días. Simplemente hacemos este retorno y ya está. Pero nos queda la parte de acá, que es la chévere, la sabrosa, donde vamos a invertir los números. Entonces, bueno, quería hacer esta parte de código, ya la terminé haciendo. Qué canzón que soy. Y entonces, simplemente acá vamos pegando de una vez el código. Entonces, acá está la función BeautifulDate. Vamos a pegar el código acá. Obviamente esto es LED porque es JavaScript. Y es LED porque la variable va a cambiar. Tenemos nuestro ciclo for. Tenemos bien identado el código. Sí, 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 sí. El link. Muy bien. Ah, bueno, realmente esto iría acá, sí. Para que quede mejor identado. Listo. Perfecto. Entonces acá, simplemente, vamos a crear acá arriba la función de invertir días, esta que estábamos hablando acá. Pero necesitamos pensar primero cómo la vamos a desarrollar. Bueno, entonces, eso se puede desarrollar de muchas formas. Hay dos que se me ocurren en este momento. La primera es hacer una operación donde vamos sacando cada día y todo el número. Y es simplemente dividiendo sobre 10 y sumando más el residuo de esa operación sobre 10. Esto también lo tengo en otro video de YouTube. Puedo poner ahí el enlace donde explico cómo en PCIN, que es una herramienta de ese autocódigo, saco los dígitos de un número. Es muy sencillo, no tiene mucho problema. Esa es una forma. La otra forma que se me ocurre es convirtiendo el número a un... que es un tipo de dato entero en JavaScript, convertirlo a un array. Y cuando se convierte array, hacer la inversión y borrar todos los ceros que tenga hacia la derecha. Esa es otra forma. Y después de que tenga borrados los ceros, volvemos a convertir de array a entero. Supongo que debe de haber alguna otra forma en JavaScript de hacerlo más eficiente y más rápido, pero esta es la que se me ocurre en este momento. Nuevamente recordemos que estos videos se graban sin conocimiento previo del ejercicio, simplemente se lee el ejercicio y se busca una solución. Básicamente porque me gusta mucho mostrar como si fuera la vida real, no es como que hay, tienes la solución a la mano y ven, implementemos la solución y ya está. Entonces, a mí se me ocurren esas dos opciones. Creo que pensándolo así rápidamente, es más rápido hacerlo del array, porque la otra implica recorrer muy bien la estructura del ejercicio. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, otra recomendación y es, cuando vamos a resolver un ejercicio de JavaScript, algo que yo suelo hacer es abrir Codesambos.io. Codesambos es una plataforma donde podemos escribir código, bueno, código de varios lenguajes, escribir código básicamente. Y tiene una ventaja y es que podemos ver el código en tiempo real, o sea, se ejecuta en tiempo real. Pues, por ejemplo, acá tenemos una plantilla, no me interesa esa plantilla en este momento, entonces simplemente lo que voy a hacer acá es, ni tampoco importar estos estilos de migración, puedo borrar tal cual y se queda de limpio. Entonces, vamos en este momento a codificar esta función, la de invertir el número. Entonces, me dice, obviamente, que esta función nunca se ha llamado, entonces, esto no hay problema. Entonces, aquí abajo la voy a llamar, lo voy a decir InvertNumber, y le vamos a pasar, no sé, el 5.32, ¿listo? Entonces, ¿qué nos debería de volver? Un 2.35. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a convertir el número a un Array. Entonces, para convertirlo, muy sencillo, buscamos en Google, Integer to Array JavaScript. Es con Array.from, esa es una de las formas. Bueno, hay varias formas en las que se puede convertir. Esto que estoy haciendo yo, lo hacen la mayoría de desarrolladores. La mayoría no se sabe las funciones de memoria de las librerías que tiene el lenguaje, y tampoco tendríamos por qué sabernos las de memoria, no me parece práctico. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, hay una opción, está esta con una expresión regular. Por ejemplo, esta. Esta creo que la utilicé en estos días. Entonces, vamos a probar con esta. Entonces, simplemente vamos a decir Array.fromString. Entonces, acá le pasamos number. Number como el argumento. Y cuando acá dice number, es el tipo de dato y hacia cuál se quiere convertir. Entonces, esto lo vamos a guardar en una constante que se va a llamar Array.toNumber. Como arreglo a número. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahí ya tenemos el código. Obviamente, como él se ejecuta en el momento que no va escribiendo, acá nos arroba estos errores. Simplemente es limpiarlo y ya está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a invertirlo. Entonces, es muy sencillo. Vamos a crear otra constante que se va a llamar InvertedArray. Y va a ser igual a Array.toNumber.reverse, que es un método propio de JavaScript para invertir a Array. ¿Listo? Y vamos a verificar que sí, efectivamente, lo invierte. Entonces, simplemente hacemos un console.log acá al final. Y como podemos ver, él acá lo invierte. 2, 3, 5. Le pasamos 5, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 5. Listo. Ahí ya tenemos la primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle los ceros. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a pasarle este número. Exactamente. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a limpiar o le vamos a quitar los ceros. ¿Cómo se los quitamos? Bueno, es muy sencillo. O bueno, siempre digo muy sencillo. Es una palabra que digo mucho, una frase que digo mucho, una muletilla. Lo que podemos hacer es que ya tenemos el Array invertido. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer el Array y cuando encontremos ceros, o sea, si el primer elemento es un cero, ya sabemos que tiene pues que tiene uno o más ceros, entonces empezamos a mocharle con el método pop, que creo que no me acuerdo si es pop o es shift, para quitarle el primer elemento de la Array. Luego volvemos a validar si el elemento es cero, vuelve y se mocha. Pero si no es cero, pues ya ahí termina la función. Sí, básicamente, porque si lo pensamos de una forma rápida, vamos a volver al código. Si lo pensamos de una forma rápida, acabo de poner unos comentarios como para poder escribir varios números. Si tenemos el número 53200, pues nada, cuando lo invertimos y nos da este número, 2, 3, 5, bueno, el primero es un cero, se mocha, el segundo es un cero, se mocha, el segundo es un dos, no se mocha. Listo. Tenemos el número, tal vez el número mil, entonces nos va a dar un 001, entonces lo mismo. El primero es un cero, se mocha, el segundo es un cero, se mocha, el tercero es un cero, se mocha. Si tenemos el mil, por ejemplo, el mil diez, si lo invertimos, nos da 01, 01. Entonces luego, el call primero es un cero, se mocha, hasta ahí terminó. Si tenemos, por ejemplo, este caso, digamos que tenemos el, el 980, este número, 9801, nos va a quedar un 1089, entonces, obviamente ahí no va a ahorrar nada, ¿sí? Entonces, hay que pensar muy bien en esos casos extremos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer acá a la array, lo vamos a hacer con un ciclo for rápidamente, entonces, por, por led i, que vale cero, y mientras que i sea menor a, inverted array.len, entonces, i más más, esto seguramente también se puede hacer con el método map de javascript, y simplemente voy a meter a una condición, que si el array invertido en la posición i es igual a cero, bueno, acá pide el triple igual, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, vamos a mocharlo, entonces, para mocharlo, creo que es con array pop, si el método pop, ah, bueno, el pop elimina el último elemento del array, necesitamos de volver, necesitamos de eliminar el primero, delete, first element, array, es que borra el primer elemento de un array, ah, con chip, ok, listo, entonces dice que chip, remueve el primero, listo, entonces simplemente acá, en cold sample, lo que vamos a decirle, es que inverted array, punto chip, entonces le va a borrar el número, pero si no, porque pues puede pasar que el, que el primer número no sea un cero, sino que sea otro, pues simplemente ahí, eh, termina el ciclo, le hacemos un break, y se acaba el ciclo for, no necesitamos correr más, pero al final del ciclo for, pues tenemos que volver, eh, el número invertido, entonces al final, retornamos, ah, bueno, ahí le mochamos los números, pero tenemos que volver a convertir de array al número, entonces, solo para tener la certeza, vamos a hacer un console log del inverted array, luego de que aplique la función, entonces, si yo le paso el 5320, él le hace el array shift, pero no lo guarda, ah, bueno, entonces puede ser que le hace el chip, pero no se lo asocia a inverted array, ah, miramos a ver qué pasa en este momento de ecución, y es que no lo he, bueno, no, bueno, entonces tal parece ser que, eh, esto deberíamos, esto debería ser un LED, claro, si es una constante, creo que no se le pueden cambiar los valores, se le puede cambiar las, no se le puede cambiar la estructura, pero sí los valores internos, entonces, nada, vamos a ponerle acá, vamos a decirle que, inverted array, inverted array es igual a inverted array.shift, no sé la verdad, si esto nos va a funcionar, en teoría debería funcionar, 0,025, no, no lo borra, entonces puede ser que, vamos a devolvernos, vamos a devolvernos hasta el ciclo, tenemos el array invertido, entonces lo que vamos a hacer es que, vamos a ver si él está entrando acá, si él entra acá, eh, pongamos ahí como, wow, listo, entonces efectivamente, él no está entrando acá, eso quiere decir que él no es, cuando él recobre el primer número, o sea, el inverted array en el índice 0, que es un 0, para él, ese número no es igual a 0, entonces no sé si será el doble igual, no, entonces no es por el tipo de datos, si está bien, vamos a revisar entonces acá, un poco el código, eh, vamos a hacer un console.log, de cada elemento, a ver si es que lo estoy, bueno, ahí lo está mostrando bien, vamos a limpiar, no, no lo muestra, invert, ah, claro, es que es inverted, inverted array, no inverted number, miren, ese tipo de cosas, yo creo que ustedes, si están viendo el video, desde el principio lo notaron, y dijeron, no, y sistema, cómo pierdo tanto tiempo en eso, pero bueno, ese tipo de errores, a veces pasa, claro, ese es el array invertido, no el invert number, listo, entonces, si el array invertido, ahora sí, miren que si me muestra el console.log del 0, dos veces, entonces ahora sí estábamos bien, lo que estábamos haciendo ahora, entonces simplemente acá, lo único es, le hacemos el inverted array shift, acá, listo, claro, entonces ahí lo mocho una vez, pero no lo volví a mochar, a ver, un espacio acá, claro, ahí lo mocha la primera vez, luego la segunda, lo mocha, pero no sé por qué, no lo, no le volvió a aplicar el proceso, bueno, entonces vamos a mirar, qué pasa si, más bien miremos si el inverted array shift, lo podemos ejecutar varias veces, simplemente yo le digo acá, al final me tiene que volver, no, pero necesito, es que solo si en la condición que, entonces no es bien, no, eso tiene que ocurrir solamente si, si el, solamente si, si el número que se encuentra es, ah, claro, ya entiendo, claro, no va a pasar, porque cuando él pasa de cero, en el índice cero, luego el V, vuelve a intentar en el índice uno, pero ya el índice uno no va a ser dos, sino que va a ser tres, por el, porque ya mocho el elemento, entonces lo que tendríamos que hacer ahí, es que si mochamos el elemento, tendríamos que, no en el índice i, sino en el índice cero, de tal manera que siempre estemos comparando, contra el primer elemento, listo, ahí está resuelto, es más, vamos a ponerle otro ejemplo, vamos a ponerle acá, digamos que si le ponemos el 50, efectivamente, si le ponemos unos cuatro ceros ahí, listo, ya, ya está, muy bien, entonces, obviamente este código se puede mejorar, yo creo que debe haber una, es más, estoy seguro que debe haber una forma con, con punto reduce, o con punto map, de convertirlo, y dejar el array, solo con el número, listo, ya tenemos el array con el número que es, ahora lo que vamos a hacer, es la conversión de, vamos a convertir ahora al red, vamos a convertir un array en un número, convert array to number javascript, listo, como convertir todos los elementos, todos en un array en un número entero en javascript, esta debe ser, esta ya la cerramos, esta también, esta también, bueno, esta cerramos dos, bueno, algo que yo suelo hacer mucho, es cerrar las pestañas cuando ya las necesito, por el tema de la memoria, y porque, no me gusta tener muchas pestañas abiertas, ya se convertirte a number, no, convert array to number, puede ser esta, convierte un array de strings, a números, es un array de strings, es un array de números, bueno, pareciera ser que esta nos puede servir, y miremos que más nos da por acá, en esta color flow, hay varias respuestas, así al parecer, si podría ser esta, con el parse in, con base 10, listo, con el método map de javascript, listo, entonces dice que, bueno, obviamente es una, ah no, pero, no sé si podemos aplicarla como constante, como le, vamos a darle como le, donde el result va a ser, inverted array, punto map, función de x, pa, 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 y al final, no, pero necesito que me lo devuelva como un, ah bueno, claro, lo retorna acá, pero no, entonces simplemente acá, el retorno me lo acá, con una nueva variable que se llame, bueno, por ahí aquí, ah no, pero recién si lo devuelve, así, retorparse ahí, a ver como lo convertimos, entonces esta no sé, ahora que nos dan una mejor, vamos a probar con esta, y simplemente esta chau, y acá, vamos a darle, inverted array, punto map number, y vamos a ver, y vamos a ver si efectivamente, no sirve para guardar una variable, no, pero me lo devuelve como, un array de números, no, 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 bueno, es que este es prácticamente el mismo, entonces pongo acá, convert, array of numbers, todo number en javascript, tal vez la respuesta era una de estas, si no la revise bien, así que nada, voy a seguir buscando, probablemente por ahí está la respuesta, este es para número arrays, ya lo hicimos, convertir número array, integrate array, número array, no, necesito array to number, así que este no, parece que alguien ha caído un artículo al respecto, ok, ahora es que necesito que me lo devuelvan un número, porque no lo hará, a ver, invertir array, punto map element for xin element 10 punto y coma, ah, claro, pero si le hacemos un console log a esta vaina, así que devolviendo, un array de números, bueno, nada, si, acá un poco enredado, porque no veo la forma de convertirlo a un número, a ver, 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 ah, bueno, miren, acá nos dan la respuesta con este método, pareciera ser que acá va a ser, entonces cerramos el ciclo, y le decimos que, si la hacemos, bueno, vamos a guardarlo acá en result, igual a eso, y pues simplemente dejamos un console log, efectivamente era eso, el mínimo más sencillo de lo que parecía, tantas explicaciones por actuar, complejas, pero no importa, entonces esta función, pues simplemente no es un console log, sino que eso es lo que va a retornar, ¿cierto? vamos a retornar el resultado, algunos más puristas, pues dirían, no, pues para qué crear una variable para lo que da retornada, simplemente retórmela y ya está, si también es válido, claro, en el igual, listo, entonces, ya la función nos va a retornar, simplemente acá obviamente lo que tendríamos que hacer para verla, es simplemente invocándola con un console log para ver que nos devuelve, listo, ya tenemos el número y la función, entonces esto nos lo vamos a llevar, bueno, control Z realmente vamos a copiarlo, y nos lo vamos a llevar a nuestra amada hacker rank, entonces ya tenemos nuestra función invert number, y beautiful days, pues va a llamar invert number con i, y al final lo va a sumar, y lo va a retornar, yo no he probado este código, esperemos que funcione, y lo que vamos a hacer en este momento, pues es que lo vamos a correr a ver, si pasan los dos primeros casos de prueba, bueno, ya nos falló, dice que devolví un 1 cuando esperaba un 2, y en el caso de prueba, nuestra salida nos dio 1 cuando esperaba un 33, bueno, entonces, ¿qué nos procede en este caso? llevarnos las dos funciones, y probarlas acá, simplemente, lo que vamos a hacer es que, lo que vamos a hacer acá es que, vamos a probar, vamos a llamar a la función beautiful days, y le vamos a pasar los tres parámetros, tal cual como está acá, 20, 23 y 6, entonces, 20, 23 y 6, pero entonces, lo que va a ocurrir acá, vamos a comentar este console log, lo que va a ocurrir acá es que, i, j, y, k, entonces, vamos a poner a imprimir los números, hagamos de bugging básico, simplemente acá, vamos a meter un console log, donde vamos a decir, testing, y el número que estamos testeando, con un javascript, concatenamos con el más, y ponemos i, y al final, también ponemos el número invertido, que nos devuelve un console log de, inverted number, entonces, dice que prueba con el 20, pero se lo prueba con el 20, necesito que pruebe con el 21, con el 22, con el 20, ah, claro, claro, ya, ya hay el error, el retorno es por fuera del for, no, ya yo creería que iba a hacer eso, pero, me lo sigue probando solo con el 20, claro, acá si me, el 2 lo convierte al 20, vire for days, voy a probar acá, simplemente quitando, sacando el retorno del ciclo for, tenemos el if, tenemos el for, listo, vamos a correr el código nuevamente, claro, a ver si me pasó el caso de prueba acá, pero no me pasó el primero, porque devuelve 4, porque devuelve 4, bueno, vamos a revisar, bueno, esto ya no, este ejercicio nos está tomando más tiempo del esperado, entonces, simplemente, lo primero que necesitamos, es que nos muestre los números del 20 al 23, eso es fundamental, entonces, si yo le paso 20 y 23, él va de I a J, y debe sumar acá más más, entonces, es más, vamos a comentar todo este pedazo, solo para cerciorarnos, que si, no se esté ejecutando bien el ciclo, listo, dice test sin 20, y ahí se nos queda, quiere decir que, contador, no está cumpliendo bien su condición, mientras el contador sea menor o igual a J, claro, pero es que I a J 20 y 23, que estaría siendo menor, bueno, vamos a revisar acá, con el punto log, y vamos a poner acá, tenemos I, tenemos J, 20 y 23, si se está haciendo bien, I vale 20, para el cont, que vale 20, mientras que con sea menor o igual a 23, con más más, que estaré haciendo mal, a ver, él hace 20, y por qué se me quedan 20, pues dice que quedan 20 solamente, con más más, ah, claro, que pendejos, es que la que se actualiza acá es contador, no es si, uy, no sé qué me pasa hoy, estoy como, como elevado un poco, bueno, ahí me disculpan, tantos errores de capa 8, en el modelo OSI, bueno, entonces simplemente acá, probablemente ya, lo tengamos resuelto, claro, 20, 21, 22, obviamente acá es menor o igual, entonces para que coge al 23, listo, y, y, es más, debe ser solamente eso, entonces acá, es inverted number, en el índice contador, y acá sería, bueno, la vamos a correr, pero creo que acá hay que cambiar esta condición también, sí, efectivamente me falló, porque estoy, esta resta acá tiene que cambiar, mejor dicho, déjenme, le marqué a run, digo, en code sandbox, entonces dice que, yo testeo, entonces testeo, testeo el 20, el 21, el 22, el 23, todo muy bien, y acá simplemente debo, vamos a poner los consuelos, para ver si, si nos está dando bien la condición, entonces la condición dice que, y menos inverted number, pero en realidad no es, en realidad no es sí, en realidad es contador, porque contador es la variable que va a ir sumando, lo hizo muy bien, el 22, el 23, listo, ya no necesito que me diga el inverted number, ah, pero el inverted number, si nos está dando mal, claro, porque no es sí, sino contador, listo, 22, 22, 22, 21, 12, listo, ahora sí, yo creo que ahora si deja simplemente, o sea, estaba elevado con esta variable, ese tipo de cosas pasan, a veces nos desconcentramos, y escribimos un código, increíblemente raro, listo, este testing, pues ya no lo necesito, voy a dejarlo comentado un momento, y ahora sí, me llevo la función otra vez, para acá, es más, ni siquiera la función, el ciclo for, que fue lo que cambió, entonces este ciclo for, chun, 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 acá, listo, y obviamente sin este console log, y vamos a correr el código, eso, ahora sí paso los casos de prueba, vamos a enviar el código, para que testee todos los casos de prueba, y perfecto, listo, ahora sí tenemos nuestro código, tenemos nuestra función acá, inverted number, que convierte a array, luego le saca los ceros, y luego convierte a número, también lo podíamos hacer de otra forma, pero bueno, y simplemente acá, para cada número lo invertimos, hacemos la operación entre el número, menos el invertido, y si al dividirlo sobre acá, su residuo era cero, pues era un día bonito, y al final retornamos el número de día bonito, bueno, y ya terminamos este ejercicio, a veces pasa eso, a veces pasa que tenemos la solución en la cabeza, o más bien la solución en papel, o en sublentes, pero caemos en ese error de, de que empezamos como a copiar, a veces un piloto automático, y no pensamos bien como, hey esta variable, porque va acá, a veces son momentos de desconcentración, cualquier otra situación, lo importante es siempre como, cuando algo nos falle, volvemos a la parte anterior, luego a la anterior, y luego a la anterior, hasta que encontremos la respuesta, y bueno, espero que te haya gustado este video, y nos vemos en una próxima ocasión, vamos a ver, y yo te voy. Gracias.